Un salvado alcanza y regresó, y un niño enfermo se curó, y no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y a nadie lo repudió, aleluya, 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 aleluya. Una tía que consiguió creer, y un hombre entro y tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la piedra pronto se acabará, que en el mundo al fin prenderá la paz, que no habrá misé alguna mal en el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Gracias.